Gerardo, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Hola, te escucho. Gerardo Buergen, presidente del Comité Olímpico Argentino. Bueno, te imaginarás que estuvimos hablando un buen rato del sacudón de ayer por la noche. ¿Vos lo tomás como un sacudón o como qué? Bueno, yo creo que, digamos, a mí estas cosas que alguien publica, que le dijo alguien en off, que no se identifica y que no pone la cara, y que además luego son desmentidas por el primer ministro del país, por su gabinete, sus voceros y el Comité Olímpico, la verdad que me sorprende enormemente, ¿no? Porque nunca estuvo en discusión si se hacen o no se hacen los juegos. Lo que estamos discutiendo es cómo se hacen los juegos. O sea, ¿el título sería ese en este momento, Gerardo? Por ahí te pregunto... ¿Al cual? Es claro, pero... ¿Nunca? Sí, decime. Nunca estuvo en discusión si se hacían los juegos. Los juegos se hacen. Lo que estamos discutiendo cómo es porque somos una organización responsable, junto con el gobierno de Tokio y de Japón, para tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger a los deportistas, a los cuerpos técnicos y a todos los staffs y a los espectadores. Para eso... Para eso hemos desarrollado lo que se llama un toolkit o una caja de herramientas que contempla todas las medidas que debemos tomar en cada una de las instancias, en cada uno de los deportes, y en cada uno de los estadios, en cada uno de los viajes, en la Villa Olímpica y en los lugares previos donde van a estar los equipos, que es realmente algo muy importante y el producto de un grupo de trabajo muy numeroso. ¿Esto puede incluir el tema de que finalmente se acepte la vacunación integral de todos aquellos que viajen o viajemos a Tokio para los Juegos? Bueno, desde el punto de vista del COI, nosotros hemos resuelto que vamos a financiar las vacunas. Hay muchos países que tienen vacunas, muchos otros países que no tienen vacunas ni tienen acceso a ellas, y nosotros como COI vamos a facilitar a través de los comités olímpicos nacionales vacunas para que toda la delegación y los staffs que concurran a Tokio puedan estar vacunados, si es que así lo deciden porque va a ser sugerido pero no obligatorio. O sea, ¿esta no es una condición que por ahora ponga Japón? No, por el momento Japón no apuesta esta condición. Nosotros lo sugerimos porque la Organización Mundial de la Salud lo sugiere y lo que vamos a hacer es poner a disposición porque entendemos de que en los países las propiedades deben ser la primera línea que es todo el personal médico, etcétera, después la gente de riesgo, no se podría afectar la cuota de vacunas de los países para los deportistas, con lo cual la idea es sumar, aunque las cantidades son muy limitadas porque los países que no tienen acceso a vacunas, Argentina sí tiene acceso a vacunas, pero supongamos que no lo tendrían, estamos hablando de una delegación de 150 deportistas y 225, 230 en total. Hay otros países que tienen una delegación de 10 o de 20, pero lo ideal es que todo el mundo esté vacunado porque eso misa riesgo. Estamos hablando con el presidente del Comité Olímpico Argentino, miembro del Comité Ejecutivo del COI, y profe Ezequiel Fernández Muro está en línea a distancia. No, no está en este momento, qué pena. Bueno, Dani. Gerardo, Daniel Arcuchiló saluda, un gusto. Está, es claro lo que dice, los juegos se hacen, lo que se está debatiendo es cómo, en qué condiciones, con vacunas, sin vacuna, con público, sin público. Te pregunto sobre una posibilidad, a ver si esto es debatible también y está en la agenda. ¿Puede ser con menos atletas? No. 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 No, los atletas no están en discusión. También, lo que, mira, acá hay como tres escenarios que tenemos que mirar con atención. Supongamos un deporte que se hace indoor. Sí. Precauciones, porque podría haber, si uno mirara, las probabilidades de contagio son mayores. Entonces, ¿qué va a pasar en realidad? Los atletas van a llegar a Tokio y van a estar en una burbuja. Con los nuevos sistemas de testeo, que tienen resultados en 15 minutos muy similares a un PCR, y no estoy hablando de los test serológicos, sino que estoy hablando de los test de saliva, que se hacen hoy con la tecnología moderna en 15 minutos. Entonces, nosotros queremos generar una villa olímpica estéril, donde todos los atletas estén testeados, quizás todos los días, cada dos días. Los atletas se van a mover en medios de transporte dedicados, van a llegar a zonas de exclusión, en la zona de competencia, donde se van a juntar con otros atletas, y ahí determinaremos, o se determinará en conjunto, cuántos espectadores, si los hubiera, y puede haber. A ver, lo cierto es que en Tokio, hoy, se han hecho campeonatos de fútbol, de rugby, de distintas especialidades, con estadios semicolmados. Después, la otra cosa que hay que mirar, todo el mundo dice, no, pero Tokio está en estado de emergencia. Y claro, nosotros imaginamos el estado de emergencia, que es la cuarentena argentina. El estado de emergencia en Tokio es otra cosa. Es la obligación de usar barbijo, podés salir de tu casa, y lo único que tenés es la obligación de mantener distancia social. Eso es la situación de, digamos, estamos hablando de un país que es el ejemplo del orden, el ejemplo del cumplimiento de todas las reglas, y estamos hablando de la peor época del año, que es enero, febrero, y los primeros días de marzo, donde todavía está el invierno, y la gente está metida adentro, indoors, adentro de las casas. Si miramos también cuántas vacunas ha ordenado Tokio, Tokio tiene para vacunar tres países. O sea, que es pensable que en los próximos meses los japoneses tengan un alto grado de inmunización. Los que van a concurrir van a estar inmunizados. Y además vamos a tener un control muy importante. Pero bueno, responsablemente se trabaja día a día, hay un plan para lo que son atletas y entrenadores. Después mucha gente pregunta qué pasa con los friends and family, o los amigos y la familia. Y con los periodistas, por favor. Y no, bueno, pero los periodistas son como los atletas, porque sin ustedes no habría juegos. Es cierto, pero también es verdad, Gerardo, que si fuera necesario se pueden transmitir a distancia. Obviamente no es lo mismo, pero bueno, era una broma, pero entiendo que el friends and family también es algo que se puede tener que acotar un poco, ¿no? Claro, o sea que ahí lo que vamos a ver es si Tokio va a autorizar que haya espectadores extranjeros o solo espectadores japoneses. Claro, esa es la diferencia. Y eso es una decisión que tiene que tomar la ciudad organizadora, digamos. Y que eso lo depende de su Ministerio de Salud. Salud. Así que creo que con estas medidas y con este camino que estamos emprendiendo, es de una enorme imprudencia las declaraciones que le han dado seguramente al periodista del Times, porque esto lo único que hace es atentar contra la tranquilidad de los deportistas, que ya bastante alterados están preparándose, que han tenido que esperar un año, y ponerles esta angustia, que por supuesto la hemos salido a aclarar, es absolutamente injusta. Y también hay voces de algún colega mío del COI, que con muy poco tino cree que los años que tiene le dan representatividad, pero la representatividad te la dan los votos para que te elijan, y que hace comentarios alegres poniendo en duda si los juegos se pueden hacer o no se pueden hacer, pero porque carece de la información. Los que trabajamos y que tenemos la información y que estamos sumamente comprometidos con los juegos, sabemos que este es un proyecto responsable, que van a ser juegos atípicos, que no van a ser a lo que estamos acostumbrados, pero tenemos la expectativa, tenemos la obligación de que esto sea el encuentro de 200 países para celebrar que comenzamos una etapa post-pandémica, con riesgos, con situaciones que hay que atender, atípicas, pero vamos a llevar adelante los juegos. Bancame, Guido, porque el profe Fernández Murk está desesperado por preguntar, pero no podemos engancharlo, estamos... Y claro, él hace una referencia que sabemos está haciéndose en Japón, que es mirar un poquito qué pasa en Estados Unidos, cómo están viendo... Tener referencia de cómo ven en Estados Unidos la situación, pensando en la enorme cantidad de casos que tienen ellos de COVID-19, y siendo Estados Unidos vital, sobre todo de la mano del tema de la televisión y demás, para el financiamiento de los juegos, ¿no? Bueno, acá tenemos que pensar que había un Estados Unidos, cuatro años antes de la nueva asunción del presidente, y uno después. O sea, pensemos que teníamos un Estados Unidos con un presidente que decía no usen barbijo, no pasa nada, el COVID no importa, se murieron montones de personas... Más gente que en la Segunda Guerra Mundial, Gerardo. Más gente que en la Segunda Guerra Mundial, y hoy tenemos un presidente que la primera medida que tomó es establecer una cuarentena para los que ingresen, la obligación en el terreno federal de usar el barbijo, estamos hablando de una administración responsable y seria. Entonces, indudablemente, esta crisis es importante, Estados Unidos sí tiene acceso a más de 100 millones de vacunas hasta el momento, el proceso va a ir creciendo y se va a ir vacunando, y también estos dos meses que nos esperan van a ser meses difíciles, pero creemos que sobre mediados de marzo, esta pandemia va a empezar a aflojar, por un lado por la inmunidad, por otro lado por lo que representa el clima, que le permite a la gente la estacionalidad. Así que Estados Unidos hizo una manifestación diciendo que da totalmente el apoyo a sus atletas que se están preparando y a los Juegos, lo mismo hizo Canadá, con excepción de una persona de Canadá que... Estás enojado con Big Pound, pero bueno, ya es ancestral. No, me parece que no es demasiado responsable las cosas que dice, pero bueno, porque ¿sabes qué pasa? Quizás a los dirigentes que nos importan los atletas, nuestro trabajo es contener la situación, no darles intranquilidad. Claro. Entonces, digamos, de la misma manera que dijo que había que suspender los Juegos de Los Ángeles y quitárselos, pero parece que se olvida de que Trump se fue, que entró Biden, y que es un tipo serio, responsable, que cumple con las reglas, que quiere entrar de vuelta en el cambio climático, que va a hacer cumplir la regla de la guada, que es una persona que va a cumplir con lo que ocurre en el mundo. Entonces uno no puede mirar a otro lado. No, bueno, pero Trump mira siempre a otro lado y tiene un resentimiento importante. Esto lo digo yo, no se lo diga vos, que tiene que ver con su histórica deseo de ser presidente del COI, cosa que nunca logra. Claro, lamentablemente nunca lo legitimaron los votos. Claro, claro, claro. Profe, ahora sí te tenemos enganchado, así que Seguiel Fernández Murs y Gerardo Uerge, los presento así muy entusiastamente. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Hola, Seguiel, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. No, no podíamos entrar, pero bueno, no, también te quería preguntar, esas encuestas que hablan de hasta un 80% de la población japonesa que no quiere los juegos en esta situación. Yo soy, reviso muchísimo prensa japonesa desde hace ya un tiempo, desde que Tokio fue designada, y hay una sensación de que los juegos se están tornando como impopulares. ¿Le temen a esa figura de juegos impopulares? Bueno, lo primero que hay que saber es lógico que la gente esté preocupada por la situación de pandemia y que en este momento se manifieste de la manera que se manifiesta. También, no es menos cierto, esta es la primera respuesta que te daría. La segunda respuesta, y que tiene que ver con las encuestas, también tuvimos encuestas, por ejemplo, de lo que iba a pasar con las elecciones en Argentina y parecería que no la pegaron mucho. Pero, o sea, son dos maneras de responder, pero yo le doy la derecha a la gente que está preocupada y están en todo su derecho a estar preocupados, pero las encuestas también van evolucionando de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia, cómo evoluciona la vacunación y cuál sea la situación en Japón. Así que yo creo que la situación tiende a mejorar y va a tender a mejorar, que la inmunización va a crecer y seguramente la satisfacción y el orgullo del pueblo japonés van a llevar adelante, unidos, estos juegos como hacen en cada uno de los proyectos que llevan adelante. Guido, ahora sí tenés tu momento para hablar. Disculpá, Guido, pero viste cómo es la dinámica de tu programa. No te ofendas. Por favor, Gerardo, un abrazo grande, buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo para vos y feliz año. Gracias, igualmente, igualmente, Gerardo. No, le quiero consultar a propósito de esto, porque nosotros leemos todo el tiempo estas cuestiones de las dudas, que aparece Yoyi Shihida, sugo a decir que se hace, que aparecen otros que dicen que no. Ahora me parece que usted es una voz muy calificada, como para dar casi una certeza. Y la verdad que quiero consultarle si esto ya es una sentencia, de que no hay manera de que esto se eche para atrás. Se hablaba ahora de Thomas Bach yendo al Mundial de Humboldt de Egipto para tener una especie de prueba de lo que es un primer mundial con 32 países albergados en un, en un, en un, este, en este caso en una ciudad que es el Cairo, como para confirmar, ratificar la búsqueda de burbujas y demás, y que esto se pueda terminar llevando a cabo. Es difícil ya pensar en que la cosa no se haga. Bueno, claramente que la, a ver, cuando comenzó la pandemia, el mundo paró. Pararon las industrias, los comercios, las escuelas, los estudiantes, los, digamos, cada cosa paró, y paró también el deporte. Y había que tomar una decisión estratégica, una vez que conocimos un poco más el virus, aprendimos más, empezamos a encontrar que había ciertos tratamientos que mejoraban la mortalidad o la morbilidad, y a partir de ahí, el deporte es una herramienta para salir de la pandemia excepcional, porque esta pandemia, una de las cosas que nos hizo es llevarnos una vida sedentaria, de encierro, y con un montón de enfermedades que van a ir apareciendo. La segunda cosa es probablemente el único encuentro donde se van a reunir 200 naciones celebrando de alguna manera de que hay un mundo post pandemia. Ahora, si vos me preguntás, ¿es complicado? muy complicado. Si me preguntás, ¿es challenging? Es muy challenging. Si me preguntás si se van a hacer, se van a hacer. Se van a hacer tomando en cuenta cada una de estas cosas, porque no olvidemos de que los Juegos Olímpicos son el motor del deporte, y el deporte es una de las 10 economías más grandes del mundo, y con el impacto que tiene en la generación de empleos, digamos, y del bienestar, y además, el ejemplo que significa para todas las sociedades. Si ustedes leen las resoluciones de Naciones Unidas respecto a la importancia de los Juegos y la importancia del deporte en la época post pandemia, es realmente el reconocimiento de todos los países del mundo a la importancia que tiene todo esto. Así que estamos todos con una gran responsabilidad sobre nuestras espaldas, pero también lo estamos haciendo de una manera seria, responsable, siguiendo el consejo de los científicos, exactamente lo inverso que hacía Estados Unidos, siguiendo el consejo de la Organización Mundial de la Salud, lo inverso que hacía Estados Unidos, y pensando en que cómo hacemos para hacerlo minimizando los riesgos. Y este es el gran proyecto en el cual estamos, digamos, inmersos, y obviamente la gente sabrá comprender de que no van a ser los juegos que vimos siempre, van a ser los juegos post pandemia. Profe, la última. Bueno, no, y en ese concepto de que, claro, van a ser unos juegos atípicos, esto es obvio y está claro. El Abierto de Australia que está por comenzar está desnudando una desigualdad justamente entre los más poderosos y los más débiles, los jugadores más débiles con problemas de una cuarentena forzada, los más poderosos en un lugar más privilegiado y con más chances de entrenamiento. ¿Cómo evalúa el COI la posibilidad de atenuar la inevitable desigualdad entre atletas de un país y de otro? Bueno, la verdad que me parece que vos sacaste un punto realmente muy relevante porque tenemos que los tenistas que no son los top son una suerte de cuenta propistas que tienen que financiar con gran parte de su esfuerzo poder llegar a Australia y no tienen ni los medios ni los recursos para poder tener alternativas a las que tienen los más exitosos por llamar de una manera. Nosotros desde el COI precisamente estamos inmersos en que cada uno de los países que necesita ir con antelación porque necesita llegar a Tokio y tener una adaptación es que en un trabajo conjunto junto con las prefecturas que son las provincias de alguna manera de Japón cada uno pueda instalarse en los centros de rendimiento de alto rendimiento que tiene cada una de las provincias Argentina va a ir a Sakai pero cada país ya tiene distintas opciones e incluso recién hemos estado hablando con en el marco de Panam Sports de que algunos de los más acaudalados empresarios de Japón han donado dinero para los países que no tengan la manera de poder llegar a un centro de rendimiento para poder financiarlos y que todos tengan las mismas oportunidades pero más allá de lo que hagan los países y más allá de lo que hagan las provincias nosotros desde el COI vamos a apoyar a cada uno de los 200 países para que no haya discriminación económica las últimas que son casi técnicas diría Gerardo ¿cuánta gente calculas vos que tendría que ir a Japón en el caso de juegos más restringidos esto es sin público extranjero reduciendo friends and family ¿cuánta gente debería entrar pensando en atletas dirigentes y oficiales de prensa ¿cuánto puedes llegar a mover? ¿tenés una idea aproximada? un juego olímpico más o menos te mueve entre 150 y 170 mil acreditados ok o sea entre los acreditados tenés la prensa los broadcasters los digamos los atletas los entrenadores el staff los voluntarios de alguna manera ese es como quien diría la familia lo que podríamos llamar el concepto de familia olímpica sí, correcto y después y después viene lo que sería el segundo clusters que serían friends and family y el tercer cluster que serían turistas bien o sea estamos estamos hablando de que yo creo que nuestro trabajo va a ser poder albergar a esos 150 mil podría ser que observemos que haya alguna digamos algún cambio siempre los voluntarios buscamos que sean de todas las naciones para que estén presentes pero bueno estos son temas que están en permanente análisis y bueno por supuesto que la prensa va a estar de alguna manera totalmente apoyada para que puedan cumplir con su labor vos sabés que yo mismo me ocupo de una de las del broadcasting de los juegos y nosotros solos nosotros solos movemos 28 mil personas claro una locura una locura en línea con eso que pasa con el voluntariado porque este es un tema que no es menor una de las cosas mágicas que tiene el olimpismo es que cada juego olímpico sea en Buenos Aires en Seúl o en Tircara involucra gente de más de 100 países y en este caso se me ocurre que como esto hay que hacerlo con antelación esto puede llegar a ser un temita también para evaluar sin voluntarios no serían Juegos Olímpicos o sea que digamos vamos a darle un tratamiento a los voluntarios de la misma forma que le vamos a tratar al staff y al entourage de los deportistas pero por supuesto respetando lo que diga el Ministerio de Salud en este caso de la Nación que alberga los juegos con todos los cuidados del tema vamos a apoyarlos porque es una parte esencial de los juegos o sea podría haber un voluntariado quizás más doméstico que Overseas que desde el exterior siempre siempre vos sabés que hay una porción doméstica que es muy relevante muy relevante pero la idea nuestra es que exista una pluralidad de naciones porque hacen la esencia de los juegos y más allá de tu afirmación de que van a haber juegos y demás nosotros especulamos desde una posición meramente periodística y por antecedentes que la tercera cuarta semana de marzo sería una fecha como definitiva para ciertas cosas en función de que ya entonces se pondría de vuelta en marcha el recorrido de la Antorcha Olímpica ¿me estoy equivocado? o esa sería una fecha sensible para este calendario inestable? bueno lo que digo es nosotros ya tenemos definido lo que es atletas entrenadores y el entourage la próxima definición que tenemos que tomar es friends and family que no es menor porque si vos sos atleta olímpico y tu papá y tu mamá quieren acompañarte es un tema muy relevante nosotros tenemos pensado que en el mes de marzo le vamos a poder dar un panorama a los amigos y a la familia de cual pueden ser los requerimientos es demasiado pronto para darlos ahora y ya estamos trabajando con cada uno de los comités para armar lo que sería la logística así que va a ser de vuelta va a ser complicado va a tener sin lugar a dudas costos adicionales es un gran desafío es un gran desafío pero también es el sueño de una generación que se preparó en vez de cuatro años cinco y todos estamos comprometidos en cumplir ese sueño y como ocho mil pibes y pibas que se podrían quedar sin aquello por lo cual laburaron toda una vida pero al margen de esto 11 mil 11 mil pero entre los 11 mil hay muchos que ya fueron un juego hay muchos que no fueron nunca un juego y sería el único para colmo exactamente buen punto y lo último de todo vos hablás de un costo adicional ¿hay un estimativo de cuánto costaría la logística sanitaria comparando directamente Tokio con Río o sea de Río si hay una diferencia grande respecto de Tokio es que en Río no había necesidad de hacer controles chequeos de andar con barbijo de tener gel en todos los estadios y todo este tipo de cosas bueno es un tema que para poder evaluarlo vos sabés que tiene mucho que ver la burbuja tiene mucho que ver con el costo de los test la frecuencia de los test y la cantidad de gente alcanzada entonces si nosotros vamos a hacer eso con los atletas y los entrenadores o vamos a hacer esto con los atletas con los entrenadores con el periodismo con los voluntarios el costo cambia sensiblemente pero todavía nos falta determinar presupuestariamente lo que sabemos es que estamos hablando de que el costo incremental de los juegos digamos es significativo está en torno a los 2 billones de los 2 billones pero también también sabemos porque acá por ahí se menciona que los juegos cuestan 20 o 25 o lo que fuera acá lo que hay que pensar es que cuando una nación organiza los juegos lo que se produce actúa de catalizador del plan de inversiones de la ciudad entonces si vos haces un metro o un subterráneo los juegos lo usan durante 20 días pero después queda para la ciudad de la misma manera que si haces un aeropuerto que si haces una autopista que haces una vida olímpica o sea que digamos lo que importa en cuanto aumenta el costo operativo de los juegos que si es muy importante pero bueno cuando vos tenés una contingencia como esta uno también hace sus reservas para prepararse para momentos difíciles ¿no? Absolutamente bueno casi como cábala cuando estemos más cerca de la fecha y ya no haya ningún tipo de duda de parte de nadie respecto de todo esto hablamos de cómo estamos nosotros ¿te parece? Perfecto perfecto un abrazo a todos muy feliz año y cuídense mucho y manténganse sanos nos vemos en Shibu ya abrazo Gerardo dale suerte chao Gerardo Bergen presidente del Comité Olímpico Argentino miembro del Comité Ejecutivo del COIS a ver la relevancia que tiene el testimonio de Bergen más allá de ser la máxima autoridad argentina es que tiene un cargo en la mesa chica del olimpismo actual es el creo que ese es un tema obviamente va a defender a ultranza pero tampoco puede inmolarse detrás de una causa que parece que es Gracias.